como decir don y doña en quechua siempre marcando respeto para referirnos al señor desconocido don diremos tete o tai tai y para referirnos a la mujer diremos mamé o mamay haciendo referencia a señora doña o desconocida lo que cabe resaltar que en quechua utilizamos la contracción mama para decir doña o señora y taita para decir don o señor por lo que no se debe confundir mamá o mamá ni padre con taita asimismo veremos el siguiente ejemplo doña rosa está viniendo mamayosha chamica o otro como está don pedro y amelia coteita pillo y así hemos aprendido cómo utilizar don y doña en quechua